Las noticias en contexto con Adela Coriad. Señores, bienvenidos. Gracias por estar en contexto. En este programa le voy a poner al tanto de todos los datos agropecuarios. Recientemente se tienen ya resultados preliminales del censo agropecuario y es muy importante saber cuáles son los cultivos deficitarios, en cuáles otros estamos en superávit y qué hacer con ese producto y de igual manera cómo vamos a planificar las políticas de Estado en el futuro. ¿Qué tal si este producto no se da en Chiriquí, que es uno de los semilleros más grandes, se debe dar mejor en otra provincia? Y además de esto, ¿cuáles son los sectores del rubro agropecuario que han crecido, en cuáles otros no han mostrado ningún tipo de variación? Yo creo que por primera vez vamos a poder dar una pauta mucho más clara de qué es lo que tenemos, hacia dónde vamos y qué pasos debemos de tomar para tener una seguridad alimentaria muy clara. De esto va a hablar con nosotros el director del INEC, precisamente quien realizó el censo agropecuario, el señor Samuel Moreno, es economista, quien recibo. Gracias, don Samuel, bienvenido. Muchas gracias por la invitación, Adelita. Siempre un gusto estar contigo acá. Al contrario. Bueno, si usted debería hacer un balance de los principales resultados del censo que acaba de hacer, que sé que todavía se está actualizando, ¿cuáles serían? El primer balance es que nosotros clarificamos este censo nacional agropecuario con dos elementos que son de las buenas prácticas censales. Uno de la metodología focalizada y la metodología de barrido. ¿Qué significa? Que íbamos a llegar básicamente a los productores agropecuarios. Es un censo inteligente porque utilizamos bases de datos. Del INEC pregunta 21 y 18 del censo de población y vivienda que preguntábamos si tenían frutales, cultivos, siembras o pez cartesanal. Y además también bases de datos del MIDA que nos suministraron. Por eso este censo fue un censo que llegó donde tenía que llegar y además también por primera vez utilizar los dispositivos móviles de captura que es lo que nos permite a un mes estar dando resultados preliminares. ¿Usted con eso me puede asegurar que no se quedó ningún productor sin ser censado? No se quedó ninguno porque tenemos que saludar y felicitar a los productores agropecuarios nacionales. Fue una apertura muy, muy amigable, una apertura de puertas abiertas. Algunos por su ocupación pues a veces había que llegar de nuevo porque muchísima información porque tenemos productores aquí que había que hacerle dos, tres, hasta ocho cuestionarios porque tienen diferentes explotaciones. Se dedican a fruta, se dedican a la cría de animales, tienen también madera y además también a veces incluso son pescadores artesanales. Entonces, ¿qué les pregunto a los agropecuarios? Nosotros hicimos una boleta censal modernizada ajustada a la agricultura del siglo XXI, XXIV. Nosotros lo primero que hicimos fue que elevamos la cantidad de rubros que íbamos a investigar. Por ejemplo, en el 2011 solamente investigamos 21 rubros, ahora 48 rubros permanentes. ¿Quiere decir que ampliaron la cantidad? Ampliamos la cobertura de investigación porque la agricultura ha cambiado. Por ejemplo, en las crías ampliamos a preguntas sobre el tema de la cría bufalina, la cría de ovejas, de cabras, cunicultura de conejos, avestruces y otras aves. Además, incluimos por primera vez el tema de la pesca artesanal que nunca se medía y sin duda la parte forestal. Eso, por ejemplo, si medimos la cantidad de productores agropecuarios que teníamos en el 2011 245 mil, ahora con la data que ya se está actualizando porque hay temas en papel, hicimos un 92% electrónico, ya tenemos 270 mil productores agropecuarios y 275 mil explotaciones en este país. La agricultura ha aumentado, tenemos, digamos, todo un balance de alimentos. En primer lugar, quiénes producen, dónde se produce, cuánto producimos y cuáles son las herramientas, innovaciones y tecnología que ha invertido el sector agropecuario a nivel nacional. Entonces, quiere decir que preguntó cuál es la eficiencia de cada hectárea sembrada. Sí, hay una tabla de rendimientos que efectivamente nosotros tenemos que ver ese balance de los rendimientos de hectáreas, por ejemplo, de arroz, de maíz, de frijol, de bejuco, de todo el agro, la parte agronómica, pero también de la parte de frutas y crías, además de la parte de la pesca artesanal y forestal. Recientemente hice un polígrafo con, creo que era el director de Lima, y me decía que no tenían certeza de la cantidad de hectáreas de arroz que había sembrada. ¿Cuántas hay? Excelente, y es verdad, porque con este censo y la idea de nosotros en la Contraloría, en el INEC, es datos abiertos. Es decir, nosotros vamos a proporcionar al MIDA, al Lima, al IDAP, a todos los gestores de política pública agropecuaria, la base de datos anonimizada, sin nombre, pero sí con hectáreas, con rendimiento, donde producimos arroz en este país, ahora sí sabemos. ¿Quién es la potencia agropecuaria? ¡Chiriquí! ¿Pero cuántas hectáreas hay sembradas? En Chiriquí tenemos básicamente 52.600 explotaciones. ¿De arroz? De explotaciones de todo. En arroz, marca número uno en hectáreaje, Chiriquí, pero también marca Darien, marca también Cocle y marca Los Santos. En arroz. En arroz, en tono sí. Pero se tiene una cifra global. Y Panamá, centro, en Chepo. Exacto. Se tiene una cifra global de cuántas hectáreas realmente hay de arroz sembradas. Esa data la tenemos, pero nosotros no queremos adelantar todavía hectáreaje y rendimiento, porque tenemos que ir paso a paso. Bueno, aproximadamente. Bueno, el dato que tenemos es un poco más de 116.000 hectáreas sembradas a nivel nacional de arroz. ¿116.000 hectáreas sembradas de arroz? Sí, correcto. La superficie es sembrada. Entonces, pero eso es un dato que no quisiera... Eso es demasiado. O sea, eso es como para poder tener autosuficiencia y no lograr la importación. Bueno, el tema es que en Panamá nosotros siempre decimos que somos 4.2 millones de personas, pero también tenemos que contabilizar los 2 millones de turistas que llegan aquí a Panamá. Entonces, cuando tú sumas la cantidad de población nuestra más el turismo, que evidentemente se ha potencializado, pues son poco más de 600 millones, 6 millones de desayunos, almuerzos y cena. Pero no quisiera adelantar, digamos, temas de hectáreaje, porque ese es un dato todavía muy crudo que quiero revisar con el equipo técnico para... Estamos haciendo la salvedad, que es un dato que puede tener una precisión. Sí. De verdad, más adelante. Nada más que 116.000 hectáreas es como para tener arroz sin ninguna necesidad de importar. Eso es lo que yo entiendo. Porque imagínese, si teníamos 70.000, si íbamos a ser autosuficientes tal vez con 80.000 hectáreas o 90.000, que ya es más. Ahora, 116.000... Habría que medir ahí, habría que medir los... ¿Y por qué ni siquiera hay arroz de primera también? Habría que medir ahí los rendimientos de hectáreas. Y sí hay una tarea muy importante que tenemos que hacer como país, es que esa tabla de rendimiento no es igual en Chepo, no es igual en Tonosí, no es igual en Chiriquí, porque el suelo tiene otras propiedades que pueden hacer que una hectárea sea más eficiente en términos de rendimiento o incluso como técnica de sembradío, por ejemplo, riego por inundación o otras técnicas que utilizan los productores que les da mejores rendimientos por hectárea. Vamos a hacer una pausa y vamos a regresar con más de este tema. Mire usted, un dato revelador. Por favor, regresamos enseguida con más En Contexto, no se lo pierdan. Hoy conversamos con Samuel Moreno, director del Instituto Nacional de Estadística y Censo de la Contraloría General de la República. Antes de ir a la pausa, él estaba haciendo un cálculo de la cantidad de hectáreas de arroz, hemos verificado el... 108.234. Aún así es bastante. 108.000 hectáreas de arroz es un incremento alto con respecto a años pasados. Sí. Vino una política... Por lo de los subsidios. Por los subsidios para que se aumentaran las explotaciones de arroz. Pero ojo que el tema de la hectárea de 108.234 que nos da la data de las hectáreas sembradas, habría que ver el tema de la competitividad en el sentido del rendimiento por hectárea, que no es igual en las áreas. Y es un tema que nosotros tenemos que estudiarlo con mucho detenimiento. Eso lo van, eso lo tienen, ¿no? Ustedes preguntaron cuál es el rendimiento por hectárea. Por supuesto, exactamente. Y vamos a sacar después un promedio por quintales. Algunos hablan de 86 quintales, otros 98 quintales. Entonces habría que sacar un promedio nacional y quizás por provincia. Y otra cosa, Samuel. Estos datos, finalmente, teniéndolos ya en crudo y después revisándolos, ¿qué tipo de políticas de Estado vamos a poder planificar después de esto? Los hallazgos principales de este Censo Nacional Agropecuario es que estamos creciendo en cantidad de productores agropecuarios y en cantidad de explotaciones. La agricultura ha cambiado. Nosotros tenemos incluso productores de lo que es hidropónicos, es decir, con temperaturas controladas, eficientes. Y aquí lo que se trata es tener una radiografía, tener en contexto qué es la agricultura en Panamá, dónde la producimos, que permita precisamente a los que gestan, hacen políticas públicas, tomar las mejores decisiones con evidencia y con prioridades. Aquí hay un espacio importante, Adelita, y la comunidad o la sociedad que nos escucha. Es mirar las oportunidades que hay en el sector agropecuario ajustado a las inversiones que hay que hacer con buenos rendimientos, digamos, para los productores en términos de ganancias, pero también ver dónde hay superávit, que pueden ser, digamos, temas para los excedentes para exportar y los déficit, que el déficit puede ser un tema también de una oportunidad. Por ejemplo, en el tema del poroto, que es un producto de la dieta del panameño, porque nos gusta el poroto y muy bueno, a mí me encanta. Tenemos que ver cuánto producimos y cuánto importamos, de tal manera de hacer una política de aumentar explotaciones, porque hay un mercado asegurado. Otro tema, hallazgo, Cocle. Cocle ha llegado ahora con una cantidad de 36.600 explotaciones. ¿De qué? La pregunta, de todo, de frutas, de crías. Y uno se pregunta, pero, Cocle, y bueno, lo que pasa es que Cocle se ha llenado de turismo, de hoteles, de resort, que la comida es el elemento fundamental, de los desayunos, los almuerzos, la cena. Entonces, por logística, si tú tienes un mercado seguro, tú vas a producir porque vas a vender tomate, vas a vender ají, pimentón, vas a vender carnes de cerdo, de ganado, leche. Ahora, la gran pregunta, ¿es negocio la producción agropecuaria o no? Sí es negocio, pero tiene que ir amarrada a un campo en donde haya asistencia técnica paralela de los que gestan, mida, etcétera, de las cadenas de comercialización, como el IMA, que nos diga dónde están los mercados para vender. ¿Son municipales? ¿Son nacionales? ¿O hay una oportunidad de negocio para exportar? Se habla ahora de una negociación con China, un mercado apetitoso para muchos productos, en donde se ha avanzado mucho en el tema de las bebidas sanitarias y fitosanitarias, en donde han habilitado mataderos, donde han habilitado una serie de empresas que pueden exportar al mercado chino. ¿Somos autosuficientes en, o bueno, tenemos la seguridad alimentaria desarrollada en el país? Todavía, con los datos que tenemos, pienso que no, pero es una oportunidad para crecer más. ¿Qué necesitan los productores agropecuarios? Tener la certeza que lo que voy a producir me lo van a comprar, y sobre todo a precios justos, porque cuando uno mira la estructura de costo de un productor agropecuario, puede haber un desincentivo a decir, esto está muy alto, la hectárea de ñame, 4 mil, 5 mil dólares, entonces, ¿yo qué voy a vender? Y cuando vendo, hay sobreproducción, ¿y a quién le vendo? Entonces, ahí es donde tienen que venir amarradas con una colectividad de políticas agropecuarias, de producción, comercialización y venta de esos productos, de tal manera que incentive a producir. Lo que pasa es que cuando tenemos un exceso de producción, por ejemplo, de cebolla, como dicen, entonces, y no hay los insumos para secarla, para poder mantenerla más de tantos meses, se pierde la cosecha. Entonces, estos datos resultan ser sumamente valiosos para el MIDA. ¿Qué relación se ha hablado, o sea, qué tipo de comunicación han hecho todavía con el MIDA o con el IMA para poder compartir estos datos y hacer las políticas futuras? Con el MIDA nos reunimos con el ministro Linares, Roberto Linares, nos atendió el ministro y está muy convencido de la necesidad de esta data y nosotros se la vamos a compartir. Igualmente, el viceministro Francisco Ameglio. Necesitan esta data y nosotros se la vamos a dar. Con el IMA, con el licenciado Nilo Murillo, todavía no hemos tenido la oportunidad, pero sé que efectivamente por ahí nos vamos a reunir. Se midió por primera vez la pesca artesanal y me llama la atención que es el 3%. Hubiera pensado que es más en un país rodeado de mar. Bueno, sí, siempre pensamos eso. Lo primero que debo decir es que la primera vez que medimos la pesca artesanal, ya eso es un valor agregado, porque hay evidencia. Y todos los presidentes de los artesanos, sobre todo en Pedregal, que yo estuve en Chiriquí, muy animados, si uno dice que es el 3% y uno mide las explotaciones y mide el tema, estamos hablando de más de 10.000 productores artesanos que hoy en día están en la base de datos. ¿Y los industriales están en qué renglón aquí? Bueno, nosotros tenemos definitivamente que hay producción industrial en el sentido de que hay productos que salen de la producción y se procesan. Por ejemplo, la leche es un producto que sale de la ganadería, pero es procesada. De ahí sale queso, yogur, pero son derivados del sector agropecuario. ¿Eso cómo está reflejado? Está reflejado. Nosotros le hicimos la pregunta, por ejemplo, a los productores lecheros, cuánto producían incluso las razas de ganado, pero además también a quién vendían, dónde vendían, cuál era el mercado, porque eso es importante. ¿Y se preguntaron cuáles son los obstáculos principales de los productores? Sí, cómo no. ¿Cuáles son? Son, uno, asistencia técnica, que debe ser una asistencia técnica permanente. Otra, mercados, mercados internos o mercados internacionales para poder ofertar mis productos. Y el otro tema es el crédito, el crédito o el financiamiento para la agricultura. Recordemos que la agricultura se ve como un tema riesgoso, entonces al final los bancos son muy cautelosos en este tema cuando no hay seguridad de mercados. Y los seguros también agropecuarios. Los seguros agropecuarios, etc. Todos estos temas están ahí, pero también había una pregunta de si habían recibido asistencia técnica, mayormente sí del Mida, pero eso hay que profundizarlo. Vamos a hacer la pausa, regresar a ver si encontramos ese datito, cuántos de los productores han recibido asistencia del Mida y de alguna otra institución, del IDIAP tal vez. Una pausa. Bueno, hemos hablado acerca de varios datos reveladores con respecto al censo agropecuario, pero también qué se va a hacer con esta información. O sea, se hace un censo para tener después un insumo y hacer planificaciones de Estado. Hay un instituto de planificación en el mes. ¿Qué va a hacer el instituto con esto? Bueno, nosotros como Instituto Nacional de Estadística y Censo, lo que queremos es poner a disposición la base de datos del Censo Nacional Agropecuario anonimizado como valores agregados, no individuales. Por rubro, por todo el tema de la tenencia de la tierra, por el tema de la participación de la mujer, porque nos ha salido muchísimo la participación de la mujer en la agricultura. ¿Cuántas? ¿Cuántas mujeres? Muchísimas. Ese es un dato que te lo debo, pero podemos venir por acá a visitarte y te damos ese dato. Pero sí, muchísimo. El instituto de planificación. Nosotros esperamos ansiosamente que el ministro Chapman nombre al nuevo director de planificación. Que sea una persona que tenga visión. Porque eso es importante para ver el tema de la territorialidad. No nada más eso, es la planificación de un país en cientos de políticas. No es nada más estar ahí para ver qué se hace en este lugar y en nosotros. Darle seguimiento, es saber qué país queremos 15 años, de 10 años. Hay que planificarlo. Totalmente de acuerdo, nosotros esperamos que ese nombramiento y ese colaborador esté ya integrado para precisamente ofertar toda esta data que tenemos. Samuel, hay muchas producciones de subsistencia. Esas, ¿qué tanto son en comparación a las que son de negocio? Porque hay mucha producción de subsistencia, especialmente en las comarcas. El valor agregado de este censo, el octavo, a diferencia de los siete que se hizo, es que ahora sí podemos clasificar quién es productor agropecuario y quién es agricultura familiar. El Mida, atinadamente, en su momento hizo una ley y nosotros la pregunta que hicimos es ¿Productor agropecuario 1, aquel de autoconsumo? Lo que produzco es para mí. Mucho en las comarcas. 20 mil explotaciones en las comarcas, todo es autoconsumo. Todos. Segundo, esto, productor agropecuario 2, del 100% que produzco, ¿verdad? Me quedo con consumo del 75% y 25% la oferta al mercado. El agricultor 3, al revés. Entonces, me quedo con un 25% y oferta al 75% de mi producción. Y el 4%, empresa agropecuaria, que hay mucha. Nosotros, como Producto Sensal, vamos a tener el directorio de productores agropecuarios por primera vez. ¿Y ese porcentaje ya se puede conocer, el de la categoría de los productores? Es un tema que te quedemos que esperar porque todavía tenemos temas en papel. Tenemos temas en papel. Pero la gran ventaja, Adelita, es que con bases de datos ya nosotros tenemos ya datos... Más factibles. Exacto. Ahora, ¿cuándo vamos a tener todos los resultados? El 10 de octubre vamos a cerrar todo y probablemente en diciembre tenemos ya la base de datos limpia con todos los temas de tablas de rendimiento para ofertarla a los planificadores, digamos, del Instituto de Planificación, al Mida, al IMA, a todos para que evidentemente puedan trabajar con evidencia. Y la otra cosa importante es saber si hay en el agro oportunidad de trabajo. Por supuesto. Porque ahorita mismo tenemos una situación un poco más apretada en trabajos formales. Es correcto. Entonces, la pregunta es si en ese sector hay oportunidad de abrir plazas de empleo. Sí, sí las hay. Formales, ¿no? Formales y sí las hay y además también el sector agropecuario es el que más aporta empleo en este país. Por eso. Ahora, por ejemplo, las métricas del Mitrader nos dan contratos cercanos a los 165 mil contratos, que eso es bueno. Y creo que hay un tema, digamos, en la economía. En la economía se necesita mucha confianza para que efectivamente inversores locales o la inversión extranjera llegue. Buenas noticias. Por ejemplo, en el tema de sedes multinacionales se acaban de registrar tres empresas importantes. La cervecera más grande del mundo, de origen belga e irlandesa, acaba de hacer una inversión cercana a los 11 millones de dólares. También una empresa de geodata, de servicios de geodata, que nos va a permitir, digamos, temas relacionados a mirar un poco todo el tema. Y Félix también, que es una empresa, digamos, electrónica y de medidas sanitarias. Esa es buena noticia. Nada más dos cositas antes de terminar. ¿Cuál es el aporte al PIB del sector agropecuario? Entre 2%. ¿Pero tanta producción y solo es 2%? Bueno, porque se mide por el valor ruto de producción. Nosotros tenemos sectores muy claves aquí. Pero 2% es muy poco. ¿Por qué antes se producía el... Antes se aportaba el 16%, me acuerdo, a principios de los 2000. Había una agricultura más belegilante. Ahora hay sectores muy conectados al crecimiento económico, como el tema de... Todo el tema relacionado al canal de Panamá, el tema de la construcción. Pues somos una economía de servicio. Pero ojo, tenemos que apostar a esas oportunidades del sector agropecuario. Porque de aquí se puede hacer un valor agregado. Ver los superávit, ver los déficits, ver las oportunidades de inversión y sobre todo depender menos de importación. También lograr la elaboración de los productos, una vez que están cosechados... Procesos que debemos de hacer aquí. Como economista, rápido, ¿cuál es la visión que ve del país de aquí a diciembre, por lo menos? Hay buenas señales. Nosotros te podemos decir que, por ejemplo, el Producto Interno Bruto, en los primeros seis meses vamos a estar con un crecimiento muy cercano al 2.5%. Recordemos que con el tema de la minería, pues que aportaba bastante al Producto Interno Bruto, nosotros estamos en un 2.5. Los niveles de inflación, nosotros estamos alrededor en acumulado en 1.5. Muy estables los precios. Tenemos que mejorar y dar una mirada, sobre todo, en el índice de precios que vamos a trabajar sobre el tema de los centros comerciales y el tema de la vivienda. En la vivienda, que hay un gran reto ahí, vemos precios muy elevados. Y otro tema importante que te... El costo de la vida. El costo de la vida, la canasta básica. Pero creo que en temas de economía, generar la confianza, se hablan de mucha inversión pública. Por ejemplo, el tema del tren a Chiriquipas o Panoa, eso va a reactivar la economía. Estas empresas que están llegando... Pero esas empresas son muy buenas noticias. Empresas CEN que están llegando y que, por ejemplo, Félix, que es una empresa holandesa, el 70% es mano de obra panameña. Gracias. Qué bueno. Y yo creo que hay una buena zona para seguir avanzando y generar las oportunidades que se merece este país. Ojalá que haya así. Gracias, don Samuel. Qué bueno que nos visita. Siempre a la orden. Bienvenido a su casa. Siempre a la orden. Gracias por esos datos tan valiosos. Espero que hayan sido de utilidad. Atención, ministro del Mida, del IMA, del IDIAP. Todas estas personas relacionadas con el tema de la planificación. Son muy importantes compartir estos datos, igual con el Instituto de Planificación. Nos vemos la próxima. Las noticias en contexto con Adela Coriad.